Hace tiempo se dejó Dice que ande muerta que con un cabrón Ya no quiere relación Ya no quiere ponérselo en modo avión No se va a amarrar, no quiere pelear Pero yo tampoco mami así que ven pa'ca Pa' nadie yo me pongo Así que te propongo Ni pa' ti ni pa' mi Ni pa' ti ni pa' mi Ni nos conocemos Siempre nos comemos Y nos gusta así Nunca sigue a nadie Ella es líder de la manada Yo soltera por moda solo le dio la gana Tú queriendo impresionarla con tu rap es sana Y es que por acá está tu Gucci todo Prada Mirada quemada cuando me la lanzó Y es que como a Bad Bunny me hizo el amor Ella no es cubana pero bien que tiene el son Y te rompe el piso cuando ponen reggaeton Ella solo piensa en bellaqueo todo el día No se va a envolver porque para el amor es fría Se encierra conmigo no sale con las amigas Porque ya desde antes de esto en cuarentena me tenía Y es que sabe que estoy puesto pa' la joda también Que no la molesto y se lo hago muy bien Si quiere nos vemos baby tírame al cel Te voy a recoger Y es que sabe que estoy puesto pa' la joda también Que no la molesto y se lo hago muy bien Si quiere nos vemos baby tírame al cel Porque sabe que esto no es Ni pa' ti ni pa' mi Ni pa' ti ni pa' mi Ni la conocemos Siempre nos comemos Si nos gusta así Hace tiempo se dejó Dice que ande muerta que con un cabrón Ya no quiere relación Ya no quiere ponérselo en modo avión No se va a amarrar No quiere pelear Pero yo tampoco mami así que ven pa'ca Pa' nadie yo me pongo Así que te propongo Ni pa' ti ni pa' mi Ni pa' ti ni pa' mi Ni nos conocemos Siempre nos comemos Si nos gusta así Pa' que Pa' que Pa' que pa' que brinquen De sure brown 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 Ja 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 La arana on the beat кр bek be 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 reando SHIT Gracias.